Embellecer la ciudad escondiendo la pobreza. Mientras siembran flores en las aceras, pintan murales, rehabilitan la luminaria pública y se ponen lonas referentes a la cumbre, en Nueva Delhi, las autoridades llevaron a cabo al menos 49 demoliciones de asentamientos irregulares entre abril y julio de este año. Solía pensar que la gente importante del G20 vendría a India y daría algo a los pobres. Sin embargo, la situación es exactamente opuesta. Esta gente vendrá, se sentará en nuestras tumbas y comerá. Pueden poner cortinas y sembrar flores para ocultarnos. Tras presenciar como el paso de los bulldozers arrasó su único patrimonio, al menos 300.000 personas, sin más opciones de vivienda, quedaron condenadas a la indigencia, sumándose a las 47.000 preexistentes en esta condición, declaradas oficialmente por el gobierno según el último reporte, aunque activistas denuncian que la cifra real es tres veces mayor. Nuestros antepasados han residido aquí por más de 100 años y tenemos pruebas, pero la policía dice que no tenemos pruebas que demuestren que estuvimos aquí antes de 2015. Por eso nos desalojan. En la víspera de una de las cumbres mundiales más importantes, en la que se reúnen líderes de los países más ricos del mundo, el gobierno de India, quien preside temporalmente el G20, es acusado de atender de forma violenta a la pobreza, sin ofrecer soluciones dignas.